Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. El día de hoy vamos a conocer cuáles son los límites de la cavidad orbitaria. Espero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, comenzamos. Miren, cavidad orbitaria es esto que evidenciamos acá. Esta cavidad orbitaria tiene diversas paredes. Acá tenemos superior, tenemos lateral, esto es medial, esto es inferior. Estas paredes están delimitadas por diversos huesos. La pared superior está conformada por la cara orbitaria del hueso frontal. Esto que evidenciamos aquí es el hueso frontal con su cara orbitaria. En la cara orbitaria del hueso frontal vamos a evidenciar que podemos ver. En la parte lateral de la cara orbitaria del hueso frontal, a este nivel, vamos a evidenciar la fosita lagrimal. La fosita lagrimal es el lugar donde se aloja la glándula lagrimal. En esta parte, próximo aquí, vamos a encontrar la fosita troclear, llamada así, que es el lugar donde se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. También vamos a encontrar otra pared, que es la pared inferior. La pared inferior está formada por la cara orbitaria del hueso maxilar superior. Miren aquí, cara orbitaria del maxilar superior. Y también está conformada por el hueso cigomático. Este hueso cigomático o malar también ayuda a formar la pared inferior o piso de la cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria también tiene una pared medial. Si giramos un poquito, vamos a evidenciar esto. Que se ve acá, es lámina orbitaria del etmoides. Tenemos este otro hueso que se ve acá, que corresponde a lungis o lagrimal. Y por último, también la apófisis frontal del maxilar, eso que se ve acá. Y por último, tenemos allá el alamen oide del etfenoides, que va a formar el vértice de la cavidad orbitaria. ¿Entendido? Esas son las estructuras que van a formar la pared medial. En cuanto a la pared lateral de la cavidad orbitaria, podemos evidenciar acá, pared lateral. De anterior a posterior tenemos el hueso cigomático, este que se ve acá. El ala mayor de los estenoides, esto que se ve aquí. Y es muy importante conocer que en el piso podemos encontrar también apófisis orbitaria del hueso palatino. Esa estructura la podemos encontrar en el piso de la cavidad orbitaria. Pero acá, en esta imagen, no podemos apreciarla bien. Así que ya ustedes saben, jóvenes, las distintas paredes de la cavidad orbitaria. Recuerden, pared superior, pared inferior, pared lateral, pared medial. El vértice formado allá por el alamen oide del etfenoides. Y ahí también encontramos la fisura orbitaria superior, que es esto que se ve acá, o hendidura etfenoidal. Y también encontramos, en la parte más superior, el conducto óptico, que es ese conducto que se ve en el fondo. Conducto óptico, ese que se ve ahí. Y la fisura orbitaria superior, la encontramos conformando parte del vértice de la cavidad orbital. Hasta aquí el video de hoy. Espero que le den like, se suscriban y sigan apoyándonos en este canal. El Dr. Renoso estuvo con ustedes. Hasta la próxima.